Han querido mi música parar y me pregunto por qué, por qué, por qué Y una voz desde el cielo me grita y me dice Que mi música no pare 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 Ahora comienza el party Let's go, come on, everybody Que se oiga en muchos lugares Don't stop the music, DJ A la music, mo' let the play Aquí se goza por ley Va dedicada pa'l rey Don't stop the music, DJ A la music, mo' let the play Aquí se goza por ley Que mi música no pare Que mi música no pare Que mi música no pare Súbelo, súbelo al máximo Que se escuche de Chile a México Eso es el nuevo sonido Que es aquí, ven los latinos La emoción de finos 100% hecho en Puerto Rico Música con el flow urbano Manny Montes y el soprano Don't stop the music, DJ A la music, mo' let the play Aquí se goza por ley Aquí se goza por ley Va dedicada pa'l rey Don't stop the music, DJ A la music, mo' let the play Aquí se goza por ley Va dedicada pa'l rey Han querido mi música parar Y me pregunto por qué Por qué, por qué Y una voz desde el cielo Me grita Y me dice Si, que mi música no pare 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 Manny Montes Que mi música no pare El escenario El escenario Te lo dije que iba a estar afloyendo Te lo dije que iba a estar afloyendo Soprano Te lo dije que iba a estar afloyendo Soprano El escenario Afrogramper Music Subtitulado por Jnkoil